Si algún día me ves caer, nunca pienses que estoy a tus pies Si algún día me ves llorar, no alucines que voy a rogar Aunque tengas dos bolsillos, que te juro de tu olvido Aunque ya no estés conmigo, me vas a extrañar Si te dicen que sigo mal, te lo juro se me va a pasar Si tú piensas que no soy feliz, que me voy a sobrevivir Aunque descantes en la herida, y te burles de mi vida Cuando ves de mis cenizas, me verás volar Porque amar es algo celestial, que tú no quieres alas Porque amar es algo celestial, que tú no quieres alas Se ama con la vida, sin miedo y sin medida Se ama, se mueve todo el frente y sin competir Se ama, se encuentra bien como si fuera un karma Se ama sin pensarlo, porque el amor es celestial ¡Celestial! ¡Celestial! Si te cuentan que muero por ti Ten cuidado, te pueden mentir Si algún día te vuelvo a ver Te prometo que voy a estar muy bien Aunque descartes de la herida Que te burles de mi vida Cuando ves de mis cenizas, me verás volar Porque amar es algo celestial, que tú no quieres alas Porque amar es algo celestial, que tú no quieres alas Se ama con la vida, sin miedo y sin medida Se ama el cielo de todo el frente y sin competir Se ama, se encuentra bien como si fuera un karma Se ama sin pensarlo, porque el amor es celestial ¡Gracias a todos! Gracias.